A un hombre muy grande, hoy le canto yo A nuestra mayinde, bendición de Dios He estado un orgullo, de lo me cabré No importa la fama, el piso es la tierra Nació Fernández El 7 de mayo del 55, el más aclamado Nació Fernández El 7 de mayo del 55, el más aclamado Los conciertos grandes, siempre lo ha cantado La gente le dicen, el niño es mi madre Nuestro fernando y todo, es muy especial A rico y pobre, el otro es de igual Fernando Asensino Un hombre de rango, un amigo eterno Por eso le canto, Fernando Asensino Un hombre de rango, un amigo eterno Corazón le canto Corazón le canto Que bonito lo bailan ellos Si Fernando canta Todo el mundo está disfrutando Si Fernando canta Muchos lloran de alegría Si Fernando canta Aquí se siente la garabida Si Fernando canta Muchos niños van a la escuela Si Fernando canta Su familia siempre gozando Si Fernando canta Que contentos están sus padres Si Fernando canta Siempre frenando, aluchando en su pueblo Educación, la salud Deporte, alimentación Restauró las calles y el acueducto Grandes personalidades Conocen a Loma de Cabrera Gracias Fernando Fernando es tan grande Y tan humilde Fernando, felicidades Sonido de Radio ¿Cuál su creación? Sonido de Radio "! Sonido de Radio ¡Esodo de Radio